Bueno Pablo, bienvenido a Londres, bienvenido a Inglaterra, bienvenido al Teatro de Grand. ¿Qué tal las sensaciones de aterrizar en el sol inglés? Bien, la verdad es que bien porque hacía curiosamente mejor tiempo que en Madrid. Cosa que no me esperaba. Va a ser la primera vez que salgo de España para hacer el monólogo. O sea que sí, sí, toda una experiencia, desde luego. Eres conocido por tu papel del cookie, de Amador Rivas, también apodado el Capitán Salami. ¿Esta noche a quién vamos a ver sobre el escenario? ¿A Pablo Chapela o vamos a tener un poquito del Capitán Salami? Hombre, os daré un poquito de merengue porque es así. La gente viene a ver, sobre todo vienen por ver a Amador. Entonces, no sé, hay que dar un poquito de todo. Pero no, es más desde mí el monólogo que desde Amador. Pues me siento mejor en todo lo relacionado a la interpretación porque es más lo mío. Esto realmente es una cosa con la que hice cuando empecé a dedicarme a esto. Y no lo desarrollé todo lo que hubiera querido porque vi que tenía más facilidad para actuar que para hacer monólogos. Lo que pasa es que después de tanto tiempo quería quitarme esa espina y hace nada, hace dos o tres meses empecé con el asunto. Y estoy muy contento porque va como un tiro y la gente reacciona bien y yo me veo de otra manera. Entonces, pruebas superadas, sí. Bueno, estás en una serie española, la que se avecina con mucha audiencia. ¿Crees que de verdad ahora la comedia española televisión está ganando adeptos y estamos en un buen momento? Sí, creo que sí. Que cada vez hay más referencias de series buenas, tanto inglesas como estadounidenses. Y eso ha sido muy bueno para que los propios españoles se den cuenta que el público ya pide más, entonces se exigen más. Con lo cual, sí que es cierto que la afición española cada vez va más. Estupendamente, por mi ingeniero, claro, y para todos. Bueno, hemos tenido en el carnaval de la comedia a grandes monologuistas. A Dani Mateo, a Ernesto Sevilla, a Goyo Jiménez, o sea, a los grandes del humor, ¿no? Y la verdad es que siempre son un éxito de público aquí en Londres. ¿Crees que en este momento para los españoles es importante reírnos, es importante el humor? Y más incluso para los españoles que vivimos fuera de España. Hombre, yo creo que lo bueno que tiene venir aquí es eso, que de repente, estando fuera de tu país, viene alguien con tus chistes, tu forma de pensar, no pensar, pero sí forma de ver la vida. Y debe ser bastante atractivo, ¿no? De repente conectar con alguien de tu tierra. Y creo que sí que, bueno, es que me estás hablando de gente muy grande. No sé si voy a estar a la altura quitando a Dani, que es gilipollas. Es broma, ¿eh? Debe que un saludo. Esto me parece una experiencia, tanto para el público español que viene y lo ve, como para el actor o cómico que de repente se enfrenta en un país ajeno a un público que podría tener en cualquier pueblo de España. Y eso, la verdad, es que es muy atractivo. Te entretenemos más porque estamos deseando verte encima del escenario. Muchas gracias, Pablo. Y esperamos volver a verte por Londres, ¿no? Claro que sí. Espero que me invitéis después de verlo. A lo mejor decís que se vaya a su casa y no vuelva. No creo, no creo. Quedremos repetir seguro. Gracias. Nada, a ti. Gracias. 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 Gracias.